Vamos al otro lado de la línea con el tema del oso, ese oso pardo que anda por Campó muy cerquita de las casas y entre ellas a Guillermo Palomero que es el presidente de la Fundación Oso Pardo. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar por lo que yo creo que a todos más nos llama la atención. ¿Es normal esta situación? No es normal porque no es habitual, pero tampoco es excepcional. Puede ocurrir, y de hecho en una población como la Cantábrica que está creciendo, no es el primer caso. Y esto pasa en todas las poblaciones de osos en el mundo. Y por eso, teniendo en cuenta que podía ocurrir, por eso se hizo entre todas las comunidades autónomas del Pirineo, de la Cordillera Cantábrica, al Ministerio y participamos algunos especialistas, un protocolo que se llama protocolo de intervención con osos para enmarcar lo que hay que hacer cuando te aparece un oso que de repente descubre que hay comida fácil alrededor de los pueblos o al lado mismo de las casas y decide alimentarse ahí. Pueden ser osos muy jóvenes, como es el caso. Este caso es un oso joven porque se le ve, perdóname que te interrumpa, porque se le ve en los vídeos que hay por ahí, un montón de vídeos y de fotos, se le ve pequeño, vamos a decir así, comparado con lo que son los osos partos grandes. Es un oso de poco más de año y medio de edad que le ha dejado la osa esta primavera, cuando habrá entrado en celo. Entonces tiene algo más de año y medio de edad. Estos osos jóvenes que tienen más problemas para conseguir la comida en el monte, que les fastidian más los adultos y que de repente encuentran eso, una comida fácil, una cosa rica que sale de un morcillo, que sale de los contenedores de basura, el pienso para perros, gatos o jatos, bueno, pues se acercan o bien que no esté protegida, se acercan a buscar esa comida, la encuentran, ven que es fácil, acceden a ella y encima no tienen grandes problemas, no les persiguen, no les pegan tiros, pues empiezan a habituarse a esta comida. Y esto es algo que hay que evitar en la cordillera cantábrica, vamos, al 100%. ¿Esto sería un problema? Sí, sí. Sí, tenemos un caso de una osita parecida que empezó a comer en un pueblo, que era muy simpática cuando tenía año y medio, pero ahora ya tiene más y ya no es nada simpática. Puede generar un incidente con la gente, con la gente que viene a los pueblos en verano, los niños que se están esta tarde por la calle, etc. Y esto no puede de ninguna manera consentirse. No es que el oso venga a ser agresivo, pero si nosotros hacemos algo mal y el oso se siente amenazado, se siente que nos ve como una amenaza próxima, puede responder con agresividad. Es un animal salvaje, no es un osito de peruche. Entonces, de inmediato, esto es algo que lo tenemos todos claro en la cordillera cantábrica, hay que trabajar para tener cero osos habituados, porque en la cordillera cantábrica hay mucha actividad humana, muchos pueblecillos, gente por el monte, actividades ganaderas, apicultores, etc. En cuanto aparece un oso que comienza a tener este comportamiento de habituación a la comida fácil, hay que intervenir inmediatamente, no esperar a ver, bueno, qué tal, no, 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 inmediatamente para tratar de corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Pues disparándole con balas de caucho o petardos fuertes cuando está con la cabeza en el contenedor o cuando está cerca de los pueblos, para que sepa, para que vea que eso es, para que vea que no es una buena idea, ¿vale? Que su sitio no está ahí, que tiene que irse de ahí. Y si el oso persiste, a pesar de que le hayan dado un par de disparos en el culete, persiste en buscar la comida en el entorno de los pueblos o dentro de los pueblos incluso, lo que hay que hacer es cogerle, capturarle, ponerle un emisor, un collar o un emisor de pelo pegado a la espalda, para tenerle bien controlado. Y de esa manera aplicarle estas medidas de aversión con más contundencia, porque ya sabe dónde está, cuando baja, etc. Pero lo que hay que hacer es intervenir. No se puede no intervenir. No se puede dejar, por razones X, de intervenir. No podemos permitir, insisto, y esto es un mensaje muy claro, no podemos permitirnos tener en la cordillera cantábrica un solo oso habituado. Es una fuente de riesgos que nadie queremos correr. Con respecto a este oso que lleva varias semanas, podemos decir ya, porque ya no son los últimos días solos, sino que por lo menos esta semana y la semana pasada, ya se le ha visto, ya se le ha visto en vídeos y en fotografías. No sé si desde la Fundación Osopardo habéis podido hablar con el gobierno de Cantabria, con el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, o si estáis siguiendo este tema de cerca para ver cómo se va a hacer. Hoy nosotros todavía no hemos tenido reuniones con el nuevo gobierno porque es muy reciente. De hecho, no hemos podido saludar, salvo por escrito, al nuevo consejero y al nuevo director general con competencias en estos casos. Yo hoy ya me he dirigido directamente al consejero a la vista de que el oso continuaba. Y sí, he hablado con el alcalde de Campo, que tenemos una buena relación de cooperación y hemos estado hablando conjuntamente. En este sentido, quiero decir que he llevado esa buena relación. El alcalde ha venido a decir que nosotros estamos haciendo un seguimiento. No, no, nosotros no estamos haciendo ningún seguimiento de este caso porque no tenemos autoridad para hacerlo. Para intervenir con un oso que está en esta fase, que hay que dispararle, que hay que capturarle, tenemos que estar autorizados, como si lo estamos en el Principado de Asturias, donde llevamos ya trabajando sobre alguno de estos ejemplares con éxito, cogiéndole y aplicándole medidas con los guardas del Principado, medidas de aversión para que cambie su comportamiento. Aquí por ahora no tenemos esa autorización y por eso quiero que quede claro que nosotros no podemos trabajar en este caso si es que no nos autorizan estos días a hacerlo. Si nos autorizan, vamos a hacer enseguida. Me decías que, claro, por un lado me dices que esto hay que intervenir de forma inmediata y por otro lado que hoy mismo habéis contactado con la consejería, ¿os han dado respuesta hoy? No, hemos llamado esta mañana y nos han quedado en devolvernos la llamada, supongo que nos la darán, creo que sea una cuestión de no recibirnos o no escuchar nuestras razones. Creo que lo harán y lo que sí les hemos trasladado es esta nuestra alarma por la situación que ya se prolonga demasiado, ¿vale? Y que además tengo entendido que está trayendo a curiosos para que los doy y filmarles. Es lo que hay gente que a mí me decían allí en la zona, claro. Me decían que había gente que estaba yendo a ver al oso porque más o menos está por la misma zona. Es más, suele ser gente de fuera porque los vecinos también me han dicho que saben por dónde anda de forma habitual o por dónde encontrarlo de forma habitual y que la gente está yendo para allá, para aquella zona, para poder verle. Y claro, pues es cierto que con la noticia que nosotros hemos sacado hoy, si tú ves la foto del oso subido en el árbol, tiene su simpatía, ¿no? Dice, ay, mira qué majo el oso, parece que a Bárceno no lo es. Claro, porque es un oso joven todavía, pero esto tiene dos riesgos. Uno que es claro, que es que estamos contribuyendo a habituar a este animal. Mira, ahí viene gente, no me hacen daño, así que puedo seguir bajando a comer luego al contenedor de basura o a robar pienso, ¿vale? Ese riesgo de contribuir a habituar al oso, habituarle más deprisa, de verdad, es muy mala idea, ¿vale? Y el otro es que aunque sea un oso joven, es un oso, es un animal salvaje, no es un osito de peluche, es muy simpático porque es jovencito, tiene año y medio de edad, pero en un momento dado puede reaccionar mal. Si alguien se pasa y se quiere hacer ahí un selfie con el ejemplar, puede reaccionar muy mal si se ve amenazado. Pero, ojo con esto, no contribuyamos a habituarle y no nos pongamos en situación de riesgo ni pongamos a nadie en situación de riesgo. Es mejor mantener las distancias, pero claro, eso tiene que asumirlo la gente, pero también tiene que haber agentes evitando que la gente se aproxime, exactamente. En el caso, imagínate, me voy este fin de semana, que llega pronto, que más o menos van a dar bueno, me voy a dar un paseo, una ruta por Campo, y en el camino, detrás de un bardal, me encuentro a este pequeño oso allí, tranquilo y paciente, parece que no hace nada, pero ¿qué tengo que hacer yo? Pues a cierta distancia decirle algo, no agresivo, no tirarle piedras ni palos, sino ¿qué haces? ¿a dónde vas? O cualquier cosa que se te ocurra, que él lo detecte, es fácil que se ponga un poco de pie para ver qué pasa, tiene una vista más bien floja, aunque tiene una nariz y un hoyo de ser espectaculares, en unos sentidos muy desarrollados, pero él te detectará y se marchará, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, no acercarse o echar comida o cosas así, eso de ninguna manera, por favor, no podemos contribuir a que este animal acabe sin peligro. Efectivamente. Hemos visto también que es una zona muy osera, podemos decirlo, porque en toda esta zona hay mucha reserva natural, hay mucho monte, y nos decía esta mañana el alcalde que habitualmente se suelen ver osas con pequeños osendos, y en este caso estamos hablando de un oso que, como bien os decías antes, le ha dejado su madre esta primavera y que está buscando su espacio, que está buscando el sitio donde él va a establecer su vida, ¿no? Sí, comida, sobre todo comida. Es un animal poco experto y busca esa comida. El campo tiene un hábitat magnífico para los opardos, especialmente todo desde el Bardal y toda la Sierra de Iger, con unos bosques y unos territorios de alta calidad para los osos, y de hecho siempre ha habido algún ejemplar, y en los últimos años ya hay osas con crías que se mueven tanto por los bosques y los peñasquillos abruptos de la zona de Iger, como por los vecinos montes de los redondos palentinos. Aquí siempre tenemos entre una y dos osas paridas. Este año tenemos, de hecho, una que la hemos estado viendo tanto en la parte del nacimiento del Pisuerga como en los montes de Campo. Y luego siempre se mueve algún ejemplar, osos grandes, osos de tamaño medio. Tenéis en Campo un hábitat magnífico, magnífico, y evidentemente hay fauna, mucha fauna, y hay osos también, y va a seguir habiéndoles. Por eso siempre los osos tienen que estar en su sitio, como bien decía el alcalde. Por la convivencia. Aquí la habéis hecho esta mañana, por la convivencia. Y en cuanto un oso se desmadra, que intenten robarte la miel por la noche, pues eso lo han hecho siempre. Bueno, pues ala, como se hace muy buena miel en Campo, nosotros estamos ayudando a los apicultores con nuestros pastores solares para que tengan los colmenales muy protegidos. Porque cuando tenga un colmenal protegido, dalo por perdido, vamos, teniendo osos cerca. Sí, un vídeo que hemos visto hoy mismo, era un oso comiéndose las colmenas, pero a manos llenas. Pues eso, como viene en los cuentos que oíamos de niños, el oso oloso es una realidad. Un colmenal que no esté bien protegido, pero bien protegido y bien cuidada la protección, enseguida será asaltado por los osos, tanto en primavera para gustar las larvas, como a lo largo del verano para alimentarse con la miel. Pero bueno, esos daños se pagan, y que uno solo intente, eso pasa en todo el mundo de los osos. Lo que ya no es normal y no debemos aceptar es lo que está pasando con este oso joven. De ninguna de las maneras. Hay que intervenir ya. Bueno, Guillermo, más allá del oso ese que tenemos en campo, ya hace un tiempo estuvimos juntos en esa casa del oso que hay en Cabárceno, y allí ya nos contaste que, por suerte, la cordillera ya se puede decir que está completamente poblada del oso, repoblada de nuevo de familias de osos, ¿no? Sí, ya salió del peligro crítico de extinción, sigue estando según los números en la categoría en nuestra legislación de peligro de extinción, pero avanza hacia la siguiente categoría, ya de vulnerable, porque poco a poco va creciendo la población. Ya ocupan toda la cordillera, ya es una población única, ya no hay dos núcleos incomunicados, como había cuando empezamos hace tres décadas, con la más baja variabilidad genética del mundo de los osos pardos, esto se va corriciendo, e incluso ya los osos se dejan ver por la zona de la Cabrera de Onesa, de la Cabrera Zamorana, del entorno del lago de Sanabria, y ya uno ya pisó terreno portugués con gran revuelo en aquel país, que inmediatamente organizaron unas jornadas para hablar del oso. Bueno, hay ese movimiento de expansión, hay ya una población única en la cordillera, poco a poco el oso va recuperando los bosques de alta calidad que tenemos en la cordillera y donde siempre vivieron antes. Bueno, pues a ver si sigue recuperándose y conseguimos que haya una convivencia entre el animal de forma salvaje y la ganadería extensiva que tenemos en nuestra Cantabria, y no solo en Cantabria, sino en la Cornisa. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos hoy, y nos emplazamos a que si desde la consejería os dicen algo, pues nada, volvamos a hablar para poner al día a toda la gente que nos ve que es mucha y que nos lee en estos días y que está muy pendiente de ese oso en campo. Pues muchas gracias a vosotros, porque gracias a vuestras palabras seguro que se va reconduciendo también la situación y evitamos que haya incidentes. Muchas gracias de verdad. Gracias, Guillermo. Un saludo.